Hola Gregorio, aquí estamos en la misma playita, pero a finales de julio, mirad, lleno de sombrillas, a mediodía, y esto que estamos a finales, si nos vamos a la otra playa, la de la fosa, aunque esto no tiene nada que ver con venidor, en venidor tienes que pedir cita, vamos, para poner la toalla, ahí entra un barco de paseo, y sale también un cantamarán de paseo, de esos, que pagas tique, bueno, y por aquí que hacen snorkel, nada, era solo para enseñaros como cambia la playa, cuando ando yo solita por aquí, pero es normal, la gente tiene que aprovechar, hasta luego, Gregorio. ¡Gracias!